Vaya polémica que creó Patti Chapoy, resulta que tras la violencia originada en Culiacán, donde detuvieron a Ovidio N, todo el tema está muy sensible y por obvias razones, pero ya saben cómo son las redes sociales que todo toman con humor. La periodista de espectáculos se atrevió a publicar un meme al respecto, y más que ocasionar risa o gracia, provocó todo lo contrario, pues se le fueron encima, porque lo consideraron como una falta de respeto. La imagen hace referencia a que como todo ocurrió un día antes de los Reyes Magos, estos se estaban despidiendo del 2023, pues el tema central en ese momento era el estado de Sinaloa, lo que desató el repudio de todos los tuiteros. Le señalaron a Patti que su broma estaba fuera de lugar, que cómo se atrevía a bromear con algo tan serio, que mejor se hubiera quedado callada, que es una insensible, que cómo era posible que le importara más el día de Reyes, que si no tenía nada bueno que decir, que mejor no escribiera nada e infinidad de cosas más. Con todo y los malos comentarios, la periodista no borró la imagen, aunque muchos señalaron que pareciera que a Patti, le parece ser gracioso que niños y familias completas sintieran inseguridad y miedo.